Esta detención se efectuó en el asentamiento La Independencia, ubicado en la colonia Paraíso 2 de la zona 18. La policía asegura haber encontrado en flagrancia a Maynor Alejandro López Loaiza, alias El Payaso, cuando en la misma habitación estaba con un cuchillo en la mano y en el suelo el cadáver de una mujer. Era su conviviente, según la información oficial. Este hombre tiene 19 años y estaría vinculado con la clica Gunsters del barrio 18. Los bomberos expresaron que la víctima de 18 años tenía heridas en varias partes del cuerpo. Erika Elizabeth Flores Chután era su nombre. Las autoridades indicaron que la denuncia fue interpuesta por vecinos que oyeron los gritos de la mujer clamando por auxilio. Pese a que un grupo de agentes policiales se trasladó de inmediato a la residencia, no se pudo evitar el asesinato de Flores Chután. Otro hombre acompañaba alias El Payaso, pero procedió a la fuga. Según el registro de la PNC, el supuesto pandillero tiene antecedentes por robo y robo agravado, delitos que cometió en 2017. Tras su captura, fue llevado a un juzgado en Torre de Tribunales.